Gloria al Señor, denle unas palmas al Señor, denle unas palmas, alabado sea su nombre Así como el Padre se vino del trono del cielo a la tierra solamente para que tú y yo podemos tener esa salvación Podemos tener ese amor eterno, hoy quiero compartirte en primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 6 su palabra dice así que manténgase en guardia, no dormimos como los demás Estén alerta y lucidos, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan Pero, pero los que vivimos en la luz estemos lucidos protegidos por las verduras de la fe y el amor Y elucemos por casco la confianza de nuestra salvación Lo que eso quiere decir hermano es que tienes que vigilar tu hogar El Padre siempre vigila por nosotros 24 horas 7 días a la semana Pero estar en alerta, estar en protección, estar en las cosas del Señor es lo principante La llegada de Cristo está muy pronto por llegar Lo que eso quiere decir que la llegada de Cristo está al rescate por tú y yo Él viene atrás por su pueblo Pero también el Padre quiere que estés en alerta El Padre quiere que estés en alerta en todo momento No quiere ver un creyente en Cristo que se ha dormido Este año tenemos que despertar para poder seguir adelante con las cosas del Señor Estamos edificando entre familias, padres de familias Edifiquen su familia, padres de familia estar siempre vigilando Estar siempre con su familia Lo cual este texto lo que me deja entender es que necesitamos velar Velar así como cuando Dios vela por nuestras vidas Cuando Él vela nosotros estamos construyendo Cuando Él está mirando estamos haciendo su obra En estos días tenemos familias que queremos no solamente ser salvos Pero también queremos edificar nuestra generación Queremos edificar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros Yo tengo familia, antes de venir a la iglesia no estaba bien con las cosas del Señor Pero hoy en día Dios está vigilando mi familia Pero yo también como esposo no solo como un pastor de una iglesia Tengo que vigilar las cosas del Señor alrededor de mi familia ¿Cuántos lo saben eso? Tenemos que comenzar a estar en alerta para que las cosas del Señor puedan funcionar Hoy en este día estoy muy agradecido con lo que Dios está haciendo en esta iglesia Dios está haciendo grandes cosas en cada una de las vidas que Dios está haciendo Ustedes están mirando en el video Estamos creciendo en iglesias Dios está haciendo cosas alrededor del mundo, en las naciones Pero todo empezó porque Dios le dio una visión a un hombre Pero porque esa persona tuvo que vigilar alrededor de la iglesia Orar y mantener las cosas del Señor Pero gracias a esa visión hoy somos el propósito de lo que Dios está vigilando alrededor de las naciones Estamos yendo a México, estamos yendo alrededor del mundo Pero dice la palabra de Dios que lo mejor está por venir Este es el comienzo de algo grande que Dios está haciendo en nuestras vidas Dios está haciendo, diga a su vecino Dios está haciendo algo grande Dios está haciendo algo grande Dios está haciendo algo grande con usted, con su familia Y le doy gracias porque ¿Quién vino aquí el viernes en la noche? La noche de unidad Que lindo ¿no? Que lindo ¿no? Fuemos más de 86 mujeres, más de 45 hombres Pero que es lo que quiere decir ahí Hay familias que están edificando en la comunidad hispana Pero gracias a Dios que Dios está poniendo algo grande en nuestra comunidad Pero eso es algo grande que Dios está comenzando a hacer en la familia Pero vamos a continuar a hacer grandes cosas Yo sé que fue la noche hawaiana pero no era tanto por Hawái Era tanto por el Padre Celestial a quien se lo debemos Era grande porque el mayor está allá arriba que está dentro de mí, está dentro de ustedes Es el mayor grande que está edificando nuestras vidas Amén, amén Bueno pues mucho gusto hermanos ha sido una gran bendición Quiero darles también el honor a todos que vinieron aquí por primera vez Gracias por venir a la casa del Señor Todos los que están mirando directamente de YouTube, Facebook, Instagram Bienvenidos a la casa del Señor Saludos a las naciones mundiales Gracias por estar aquí acompañándonos con la palabra del Señor Estamos muy agradecidos Y gracias a cada uno de ustedes Bueno en este momento tenemos a alguien muy especial Que es miembro de nuestra iglesia Es una persona que pues admiro mucho No solamente por su talento Pero también porque es un joven adulto Y sé que Dios lo está usando de una manera grandemente Y sabemos que este muchacho No solo muchacho pero es un hombre de Dios ¿Cuánto sabe que Dios usa a los jóvenes adultos aquí? Igualmente como el Padre Celestial usó a 12 discípulos ¿Cuánto sabe que esos discípulos solo tenían 18 años? Él no usó un hombre como yo de 47 años Pero usó, él usó un hombre joven Porque él sabía que podía edificar Podía dar la visión entre un joven adulto Para que pueda practicar las cosas del Señor Pero hoy estamos muy agradecidos Porque Dios está usando a toda la generación adulta Jóvenes adultos Y sabemos que en ese momento Dios va a comenzar a incrementar Délemos un fuerte aplauso Nada menos que a Joel Baez en este momento Gracias Ahora démosle un fuerte aplauso a Dios Porque Él está aquí Él es la razón por la que estamos aquí Jesús es la razón Porque nosotros tenemos salvación Por la que nosotros tenemos libertad Y ahora antes de que, de que baje el grupo de alabanza Aquí en esta atmósfera hermosa Quiero que todos se inclinen en su rostro Señor te damos gracias porque Tú estás aquí Tú eres la razón por la que estamos aquí Señor Señor esta palabra que Tú me has dado Yo sé que Tú me la distes Y Tu pueblo la necesita escuchar Señor Yo me remuevo de la situación Señor Y yo dejo que Tú fluyas por medio de mí Lo que Tú me distes Señor No quiero que se pierdan la traducción No quiero que ninguna palabra se pierda Señor Quiero que ellos escuchen exactamente Como me lo dijiste Señor Y yo sé y confío que esta palabra Va a ser todo lo que Tú has propuesto En Tu corazón que haga Señor Y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Y todo el pueblo dice un fuerte Amén Gracias grupo de alabanza Nos amamos Pueden tomar asiento pueblo ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta tarde? Tengo una palabra que Dios me ha dado La serie en la que estamos ahorita se llama La Cruz Digan conmigo la Cruz Y la Cruz es un símbolo que donde quiera que lo vean Todos saben que es la Cruz ¿Verdad? Le pueden preguntar en la calle a alguien ¿Qué es la Cruz? Bueno es donde Jesús fue sacrificado ¿Verdad? Pero si nos preguntarían Si yo le preguntaría a cada uno de ustedes ¿Qué significa la Cruz para ti? ¿Qué es lo que la Cruz hizo por ti? Amén Y esas son unas de las preguntas que vamos a contestar hoy Y yo creo que al final de esto Nosotros vamos a tener un entendimiento más profundo De lo que es la Cruz Pero sólo si ponemos atención Amén No nos queremos perder de estos momentos Cada uno que estamos aquí ¿Cuántas horas tenemos en el día? Lo vamos a hacer como un poco de la clase ¿Alguien diga fuerte? ¿Cuántas horas? Aquí invertimos dos horas Dos de 24 horas No hay que perder nuestro tiempo Hay que redimir el tiempo Decía mi hermano Felipe Hay que redimir el tiempo Hay que usar el tiempo Y aprovechar esas dos horas Para recibir algo del Padre Porque si nosotros queremos recibir algo del Padre Lo vamos a recibir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a recibir de Dios? Amén Hoy en la mañana el Pastor Christian ¿Cuántos estuvieron aquí en la mañana? Hoy en la mañana el Pastor Christian Nos habló De lo que la Cruz hizo por nosotros Lo que la Cruz hizo en nosotros Y lo que la Cruz hace por medio de nosotros Voy a hacer una breve Porque creo que para lo que Dios me dio Para hablar en esta tarde Necesitamos tener una fundación De lo que es la Cruz Amén Una de las cosas que hizo la Cruz por nosotros Es que la Cruz es la razón Por la que podemos llegar al Padre Amén Se hizo pecado por nosotros Para justificarnos delante del Padre Entonces eso quiere decir Que nosotros teníamos una cuenta Bueno yo sé que yo Tenía una cuenta Una cuenta enorme Que debía yo Por mis pecados Por mi mala vida Mis malas decisiones Todo lo malo que hice en mi vida Y la Palabra de Dios dice Que la paga del pecado es muerte Amén Y yo no sé de ustedes Pero yo merecía la muerte Una y otra y otra y otra y otra y otra vez Entonces lo que hizo la Cruz Es que tomó mi larga lista De delitos Y tomó la lista en cero Que Él tenía Y cambiamos Y dice ahora yo voy a tomar Es ese el pago Yo voy a pagar La muerte El pago que es El pecado Y yo voy a tomar eso por ti Amén Cuántos están felices por eso Él permite Él nos permite Recibir Amor Y no sólo cualquier amor Sino el amor de Dios Amén Y Él nos Y Él nos compró Por medio de la Cruz La vida eterna Amén Y qué hace la Cruz En nosotros La Cruz Se encarga De nuestra Antigua forma De vivir De vivir Ahora Él nos da el poder Para nosotros poder No vivir Como vivíamos antes Pero ahora tenemos la autoridad Y el poder Para poder cambiar Amén Para poder ser diferentes Amén Y la Cruz Te hace libre La Cruz Te hace Una nueva creación Pero Qué es lo que hace la Cruz Por medio de nosotros La Cruz Nos da una misión De por vida Y esa se llama La gran comisión ¿Verdad? Y qué es la gran comisión La gran comisión Es que vayamos a todo el mundo Y prediquemos la palabra Entonces Dios Nos ha dado libertad ¿Cuántos han sido libres Ahora? Por medio de Jesús Debería de haber Más manos aquí ¿Cuántos han sido libres Por Jesús? Amén Se levantó Y eso es Eso es Lo que Dios quiere ver Que nosotros Seamos felices De lo que Dios hizo Por nosotros Amén Entonces Por medio de nosotros Ahora podemos Llevar esa libertad A los que están Cautivos A los que pasaron Por las mismas cosas Que nosotros pasamos Y ahora nosotros Podemos decir Bueno yo tenía Esa cadena también Y Dios La rompió Jesús la rompió Por medio de la Cruz Deja hablarte Un poco de Jesús Esa adicción Que tú tienes Yo también la tenía Y Dios me libró Por medio de la Cruz Deja hablarte De Jesús Ahora tenemos Esa gran comisión Y otra cosa Es que nos da Poder Para vivir Una vida diferente Y por último Nos da poder Para reconciliarnos Reconciliar A otros Al Padre Y parece que Voy a hacer El altar call Ahorita Pero no Pero lo que yo necesito Es que escuchamos Todos han escuchado Mucho de la Cruz De lo que Jesús Hizo por nosotros Por eso veo Las caras ahorita Otra vez De la Cruz Pero la Cruz Es lo más importante En nuestras vidas Como dijo el Pastor Christian Hoy en la mañana Es A A Z Todo empieza Con la Cruz Y termina Con la Cruz Y la Cruz Es todo En medio Amén La Cruz Es todo En todo Ahora no nos tenemos Que preocupar Porque tenemos Que Hacer un rezo Por mucho tiempo O por estar Caminando De rodillas Y ganarnos Y ganarnos El perdón De Dios Ahora Solo podemos Llegar Allí donde Estás Puedes cerrar Tus ojos Y entrar En la presencia De Dios Inmediatamente Estás En lugares Celestiales Y la presencia De Dios Y el cielo Se abre De donde tú Estás Y puedes Tener acceso Por medio De la Cruz Dime Dime si no Hay otra Cosa Más Importante Que la Cruz Pero ahora Yo quiero Hablar De otra Cruz Y yo Pienso Que no Sería Justo Y yo No puedo Decir Con confianza Que yo Los amo A ustedes Si no Hablo De otra Cruz Y esa Cruz Es la que Jesús Habló Y cuando Él Predijo Que él Iba a Morir Y cuando Él le Dijo A sus Discípulos Es Necesario Que yo Sufra Y pase Por muchas Cosas Y Muera Y luego Resucitaré Otra Vez Mencionó Otra Cruz Y esa Esa es La Cruz Que quiero Hablar En esta Mañana Si vamos A Lucas Capítulo 9 Verso 23 El hijo Del hombre Tendrá Que sufrir Muchas Cosas Terribles Les dijo Será Rechazado Por los Ancianos Por los Principales Sacerdotes Y por los Maestros De la Ley Religiosa Lo Matarán Pero El tercer Día Digan El tercer Día Resucitará Entonces Dijo a la Multitud Si alguno De ustedes Quiere ser Mi Seguidor Tiene que Abandonar Su propia Manera De vivir Tomar Su cruz Cada Día Y Seguirme Y el Tema De hoy En esta Tarde Se llama Toma Tu Cruz Diga Conmigo Toma Tu Cruz Había Hay una Frase Bien Bien Popular Que dijo Uno de los Presidentes Se me Escapó Ahorita Pero Dice No es Lo que tu País Puede hacer Por ti Sino lo que Tú puedes Hacer Por tu País Amén Kennedy Gracias Entonces Eso fue en Medio de la Guerra Donde ocupaban Mucha ayuda Y todo eso Pero Ahora Yo quiero Hablarles De ustedes Y les quiero Decir No es Tanto Porque todos Ya sabemos Lo que hizo La cruz Por nosotros Pero ahora Que podemos Hacer Nosotros Por Jesús Porque siempre Hay un precio Que pagar Si él tuvo Que pagar Todo También Nos exige Todo A nosotros Y Quiero Quiero Ver el Verso Bueno Son Son Ocho Versos Esa es la Versión Paralela Donde estaba Hablando Jesús Es la Misma Versión Nada Más Por los Ojos De otra Persona Amén Ahorita Leímos Lucas Creo Que lo Escribí Mal aquí Pero Fue Otra Versión Creo Que fue Marcos Capítulo 14 25 Al 33 Dice Una gran Multitud Seguía A Jesús Y se dio Vuelta Y le Dijo Le dice Si quisieras Ser mi Discípulo Debes Aborrecer A los Demás A tu Padre A tu Madre Esposa E hijos Hermanos Y hermanas Si Si hasta Tu Si hasta tu Propia Vida De lo Contrario No Puedes Ser Mi Discípulo Además Si no Cargas Tu Propia Cruz Y me Sigues No Puedes Ser Mi Discípulo Es la Segunda Vez Que dicen No Puedes Ser Mi Discípulo Sin embargo No Comiences Sin calcular El costo Pues Quien comenzaría A construir Un edificio Sin primero Calcular El costo Para ver Si hay suficiente Dinero Para terminarlo De no ser así Tal vez Termines Solamente Los cimientos Antes Que quedarte Sin dinero Y entonces Todos Se reirán De ti Dirán Allí Está El que Comenzó Un edificio Y no Pudo Terminarlo O que Rey Entraría En guerra Con otro Rey Sin primero Sentarse Con sus Consejeros Para evaluar Si su ejército De diez mil Puede vencer A los de Veinte mil Soldados Que marchan Contra él Y si no Puede Enviará Una delegación Para negociar Las condiciones De paz Mientras El enemigo Todavía Está lejos Así que No puedes Convertirte En mi Discípulo Sin dejar Todo lo Que posees Hay una Hay una ley En la Escritura No sólo Aquí pero En general Que se llama La regla De la Repetición Aquí cuántas Veces Dice Si no Haces Esto No puedes Ser mi Discípulo Si no Haces Esto No puedes Ser mi Discípulo Si no Haces Esto No puedes Ser Mi Discípulo La razón Por la Que lo Dice Varias Veces Es que No quiere Que se Pierda No puedes Cuántos Aquí Quieren Ser Discípulos De Jesús O cuantos Aquí Se Conforman Con Solo Hacer Conocer Ser Conocedores Y normalmente No No predico Duro Pero la Razón Por la Que es Tan Importante Que Hablemos De Estos Temas Es que La Iglesia Está Llena De Personas Que Solo Conocen De Jesús Vienen A la Iglesia Y Solo Nos Sentamos Y pensamos Que estamos Bien Pensamos Que estamos Agradando Al Padre Pero estamos Viviendo Como Nosotros Queremos Desagranando Al Padre Y pensamos Que vamos En el Camino A la Salvación Pero la Verdad Es que Vamos Al camino A la Perdición Y yo No puedo Decir Que los Amo Sin advertirles Hermanos Nos tenemos Que levantar Despertar Y saber Que Dios No quiere A alguien Que solo Se llama Por nombre Cristiano Él quiere Disípulos Él quiere A personas Que estén Aquí Él es El comandante Donde tú Quieras Si Capitán Dime Lo que Quieras Que yo Haga Y yo Lo voy A hacer Ahora Es el Ejército Que Dios Quiere Y porque Yo quería Una predicación Bien Leve Donde les Puedo Decir Si La La Cruz La Cruz Yo quería Algo Emocionante Y le Digo Dios Dame Algo De la Cruz Dame Los Misterios De la Cruz Dame Los Secretos De la Cruz Dame Oh Cuán Grande La Cruz Y como Lo vemos En todas Partes Pero Dios Me dijo No Quiero Advertirles Quiero Que les Adviertas Y les Digas Que yo Quiero Un Pueblo Que sea Dispuesto A cargar Su Cruz El Tiempo Es Súper Corto Jesús Está Así Por Venir Y les Quiero Advertir No hay Que jugar Iglesia No hay Que conformarnos Con sólo Estar aquí Y los Que no Están Escuchando Está Bien Está Bien Esto es Para los Que realmente Quieren Ser Del Ejército De Dios Los Que sueñan Con el Cielo Los Que piensan En el Cielo Son Para Nosotros Y ahora Vamos a hablar De las Tres Cosas Que habló Jesús En Lucas Capítulo 9 Verso 23 Día Hay un Dicho Que escuché Las Gratis Pero Nos Cuesta Todo Amén La Primera Parte Del Verso 23 Dice Tienes Que Abandonar Tu Propia Manera De Vivir Y Otra Versión Dice Tienes Que Negarte A Ti Mismo Amén Y No sé De Ustedes Pero Normalmente Cuando Yo Pienso Negarte A Ti Mismo Yo Pensaba De Cosas Yo Pensaba Cuando Estamos En El En El Fast ¿Cómo Se La En El Ayuno Y Digo No me Puedo Comer Mi Hamburguesa No Puedo Comer Mis Papitas No Puedo Tomar Una Soda Me 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 Negar A Mi Mismo Pero Lo Que Está Diciendo La Palabra De Dios Aquí Es Por Eso Usé La Versión Nueva Traducción Viviente Donde Dice Que Tienes Que Abandonar Tu Propia Digan Tu Propia No Digan Tu Propia Y Esto Lo Vamos A Ver Por Todas Las Escrituras Ya No Vivo Yo Más Cristo Vio En Mi Entonces Qué Quiere Decir Que Abandonemos Nuestra Propia Manera De Vivir Cómo Vivíamos Antes Bueno Yo Quería A Mí Me Gustaban Todos Los Placeres De Este Mundo Todos Menos Tomar No Sé Por Qué Pero Todo Lo Demás Lo Hacía Y Por Eso Vine Sucio Venía Bueno Le voy a dar Mi testimonio Después Pero Venía Todo Cada Decisión Que Yo Hacía Era Conforme A Lo Que Yo Quería Hacer Cómo Voy A Esa Decisión Que Yo Voy A Hacer Cómo Me Va A Beneficiar A Mí Cómo Me A Dar Placer A Mí Cómo Me Va Llevar A Lo Que Yo Quiero Hacer A Mis Metas Pero Lo Que Quiere Decir Cambiar Tu Antigua Forma De Vivir Es Que Ahora Pensamos En Jesús Cada Cómo 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 Agrada Jesús Eso Agrada Jesús Tienes Que Negarte A Ti Mismo Negarte A Ti Mismo Ver A Todo Con 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 Cara De Diablo Que Todo Lo Que te Va A Alejar De Jesús Lo Ves Con Cara De demonio No 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 Allí No Ahí No Me Meto Dice Galatas Capítulo 2 20 Mi Antiguo Yo Ha sido Crucificado Con Jesús Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En Mí Así Que Vivo En Este Cuerpo Terrenal Confiando En El Hijo De Dios Quien Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Para Mí Entonces Porque Cuando Leemos Esas Escrituras Pensamos Solo Vemos La Segunda Parte Verdad Vemos Oh Sí Por lo Que Jesús Hizo Por Mí Decimos Ah Ya No Vivo Así Que Vivo En El Cuerpo Terrenal Confiado En El Hijo De Dios Quien Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Sí Gracias Por Morir Por Mí Gracias Por Entregar Pero Nos Olvidamos De La Primera Parte Donde Dice Que Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí Pero Qué Significa Eso Eso Significa Que Tenemos Que Ser Perfectos Eso Significa Que Ya No Vamos A Pecar Bueno A propósito No Eso Quiere Decir Que Ya No Nos Van A Dar Corajes No Filipenses Capítulo 3 12 Al 13 Dice Pues Para Mi Vivir es Cristo Significa Vivir Para Cristo Y Morir Es Aún Mejor Pero Si Vivo Puedo Realizar Más El Labor Frutíperos Para Cristo Así Que Realmente No Sé Qué Es Mejor Bueno Leí La Escritura Equivocada No Quiero Decir Que Ya Lo Haya Alcanzado Ni Que Haya Llegado A La Perfección Sino Sino Que Prosigo A Ver Si Alcanzo Aquello Para Lo Cual También Fui Alcanzado Por Jesús Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Se Recuerdan La Ley De La Repetición Es Dos Veces Para Que No Digan Oh Pero El Apóstol Pablo Lo Puede Decir Que Ya No Vivo Yo Porque Cristo Vive En Mí Porque Ya Era Perfecto Y Se Creía Perfecto No Dice No Pretendo Haberlo Alcanzado Pero Una Cosa Olvido Lo Que Quedó Atrás Y Me Extiendo Digan Extiendo Extiendo A Lo Que Está Por Delante Entonces Que Significa Esto Que Cuando Nosotros Vemos Cosas De Una Diferente Perspectiva Entonces Ahora Nosotros Podemos Olvidar Lo Que Estaba En El Pasado Y Podemos Extendernos A Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Amén Entonces Si Esto Es Un Cambio De Vida Entonces Eso No Quiere Decir Que Tiene Que Ser Difícil Amén Eso Eso es Lo Que La Religión Quiere Que Nosotros Pensamos Oh Pero Va a Ser Difícil Oh My God Vas A Dejar De Tomar Ya No Vas A Estar En Las Pachangas Ya No Vas A Estar De Así Haciendo Fist Palm Y Todas Las Cosas No Pero Qué Difícil Es Eso Nos Hace Pensar Nos Hace Desear Egipto Otra Vez Nos Hace Decir Oh Wow Pero Pero Ese Lodo Ese Lodo Donde Si Estábamos Verdad No Se Bailar Verdad Pero Me Imagino Que Así Es Como Se Baila Pero No Se Mira Mucho Como Cuando Estaban Trillando El Lodo En Egipto Y El Enemigo No Te Deja Saber No Te Deja Ver Las Ataduras Que Tienes En Los Pies Que No Es Porque No Pueden Salir De Allí No Deja Ver Las Cadenas Ahora Si Le Voy A Dar Mi Testimonio Yo Estaba En Una Iglesia Era El Pastor De Los Jóvenes Y Creo Que Es La Primera Vez Que Voy A Decir Mi Testimonio Así En Esta Iglesia Yo Estaba Yo Era Pastor De Jóvenes Y Dios Vio Algo Dentro De Mi Y Me Dijo Joel Eso No Me Agrada Eso No Me Agrada Eso No Me Agrada Estás Viviendo Una Vida Doble Enfrente Del Pueblo Me Me Honras Pero Atrás No Te Conozco Ellos Te Conocen Como Un Hombre De Dios Yo No Te Conozco Yo No Te Reconozco Y No Me Agradas Necesito Que Salgas No 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 Lloro Porque Es Algo Triste Pero Porque Eso Fue Algo De Misericordia Y Dice Lo Que Está Dentro De Tu Corazón No Me Agrade Entonces Quiero Que Te Salgas De Allí Donde Todos Te Conocen Donde Tienes Título Y Quiero Que Te Vayas A Una Iglesia Donde Nadie Te Conoce Y Quiero Que Vayas Al Parqueo No Quiero Que Vayas Al Grupo De Alabanza No Quiero Que Vayas Con Los Pastores Con Los Líderes Te Me Vas Allá En El Parqueo Donde Te Enamoraste De Mí Porque Nadie Reconoce Yo Me Miro Mucho En David Cuando Él Estaba Allá Fuera En El Redil Con Las Ovejas Y Alabando A Dios Y Todo Y Cantando Salmos Y Se Deleitaba En Jesús En Dios En La Palabra De Dios En La Ley De Dios Y Yo Me Enamoré De Jesús Me Enamoré De Dios Cuando Estaba En El Parqueo Tenía Mi Chaleco Estaba Hasta Más Flaco De Lo Que Estaba Ahorita Pero Bien Feliz Allá Tenía Mis Tenía Mi Comunión Con El Padre No Tenía Posición No Tenía Título Y No Me Importaba Porque Tenía Jesús Y Me Dijo Allí Es Cuando Me Agradabas Tu Título No Me Impresiona Yo Te Lo Di O Te Lo Pusieron ¿Qué Quieres? ¿Quieres Posición? Dije Ok Bye Y Y Fue Al Parqueo Y Los Que Conocen A Jack Es Cuando Jack Estaba Allá Afuera Y Dice Hey La Primera Vez Que Vine Ese Es Un Recruiter Dice Hey Quieres Ir Al Parqueo Dije Bueno Dios Tienes Un Sentido De Humor Bien Dije Si Y Era Junio Y Era Junio Pero La Transformación Que Dios Empezó A Hacer En Mi Corazón Se Me Empezaron A Olvidar Los Títulos Se Me Empezaron A Olvidar Todo Solo Era Yo Y Él Y Me Empezaba A Decir Sabes Que Joel Te Amo No Por Lo Que Tú Haces Por Mí No Por Lo Que Los Otros Te Dicen Que Wow Predicas Bien Cantas Bien Haces Esto Bien No Yo Estoy Agradado De Ti Y Estaba Involucrado En Muchos Pecados Sexuales Tenía Muchas Ataduras Tenía Muchas Muchas Ataduras De Alma Y Una Por Una Dios Las Empezó A Romper Y Romper Y Romper Y Yo Me Veía Como Aarón Los Que No Saben La Historia Me Sentía Como Aarón Cuando Estaba En El Piso Sucio Tenía Tenía Su Su ropa Rota Manchada Y el Diablo Lo venía Acusando Diciéndole Este es el Que tú Escogiste Y Allí Estaba Y lo Mismo Que pasó Con Aarón Yo vi Que Jesús Vino Y dijo Jehová Te reprenda Satanás Levántenlo Cámbienle La Túnica Y Él va a ser Ministro Otra vez Y aquí Estoy El Enemigo Trató De hacer Lo que Él Quiso Hacer Pero No Pudo Porque Dios Está A mi Favor No Porque Yo Tenía El Título No Porque Yo Predico Bien Canto Bien Pero Porque Él Está Agradado Conmigo Y Él Quiere Ser Agradado De Ustedes Él Quiere Discípulos Que Si Dice Sal Sal Ahora Al Desierto Deja Tu Puesto Vas A dejar Tu Puesto Haz Lo Que Yo Quiera Que Tú Hagas Y Yo Te Voy A Restaurar Te Voy A Dar Más De Lo Que Jamás Has Podido Imaginar Y El Último Punto Es Sígueme ¿Qué significa Sígueme Jackson Puedes Pasar Aquí ¿Qué Es? Si yo tomo Un paso Tú tomas El paso Si no tomo Un paso No tomas El paso Ok Ahora Cierra los ojos Paso 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 Para Él Pero lo más importante significa relación Si yo no tuviera relación con Él, Él no hubiera subido para acá arriba en el principio Y dicen no, el diablo es mentiroso, no voy a subir para allá arriba, me van a dar vergüenza Pero eso quiere decir que Él quiere estar cerca de nosotros Quiero que me sigas aquí cerca y todo el rato te voy a estar platicando De los misterios de la cruz, te voy a estar hablando de amor Te voy a estar diciendo que estoy orgulloso de ti, que te amo, que tú eres todo para mí Cuando alguien te dice hey, no sirves para nada No, 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 no hagas caso, ellos no saben, yo te creí, yo sé quién eres, yo te amo Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, gracias Jackson Ahora quiero hacer un invitado para todos aquellos que no conocen a Jesús Voy a hacer el llamado a la misma vez, quiero que todos se pongan de pie Y todos se inclinen su rostro, no quiero que nadie vea a nadie Ese es un momento íntimo entre Dios y nosotros Quiero que todos cierren sus ojos, inclinen su rostro y ese va a ser un llamado Va a ser para los que no conocen a Jesús Para los que no conocen, no han recibido a Jesús como su único suficiente Salvador Y eso no es decir una frase mágica Eso es que nosotros nos hemos arrepentido de nuestra forma de vivir Y que ahora estamos siguiendo a Jesús Y el segundo llamado es para los que eran como yo Que estaban en el camino y se fueron para lados, se volvieron atrás No se preocupe, no, Dios no juzga, Dios no está enojado contigo Él quiere restaurarte, Él quiere darte una nueva vida Él quiere darte una nueva oportunidad Si siete veces cae el justo, siete veces lo levantará Amén Ahora cuando yo cuente a tres Quiero que sin ninguna vergüenza, sin reservaciones Porque Jesús se exhibió en frente de todos La cruz fue una señal de amor Y Él estuvo allí colgando para que todos los vean Para que, para demostrarnos el amor que Él tiene para nosotros Y ahora lo que Él quiere es que levantes tu mano Al contar de tres y que digas yo quiero restauración Yo quiero a Jesús, yo quiero una nueva oportunidad Y al contar de tres quiero que levantes sus manos Si quieren venir al altar Una, dos, tres Quiero que levanten sus manos por todo este lugar Veo manos por todo este cuarto Ahora les voy a pedir a todos que levantaron sus manos Que hagan un último paso y que pasen para enfrente Y nosotros como pueblo los vamos a felicitar Pasen todos para enfrente, pasen todos para enfrente Denle aplauso mientras van subiendo Si Jesús, si Jesús No quiero que sea nada que ver con emociones Porque Él no quiere que vengamos a Él por emociones solamente Sino que realmente yo creo que todos los que están subiendo aquí Están subiendo, están viniendo para enfrente Porque realmente quieren de Jesús Realmente aman a Jesús y quieren una vida nueva Siguen, siguen viniendo Denle un aplauso a los que siguen viniendo Tenemos un altar lleno Y no porque yo estoy predicando Sino porque hay un pueblo que tiene hambre de Jesús Que tiene hambre de Dios ¡YESHUAA! 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 Si Jesús el Espíritu de Dios está sobre Ese lugar y si estás ahí en tu asiento No te preocupes Dios te ve allí y ve Tu corazón y Él te va a alcanzar allí Donde estás y va a empezar a transformar Tu corazón y te va a dar una vida mejor De la que te pudieras imaginar eso no es Religión eso no es nada de eso ahí donde Estás inclina tu rostro y Jesús va a Llegar a tu corazón pero para los que Están aquí enfrente los felicito y hoy Salvación ha llegado a su casa Hoy salvación ha llegado a su casa Señor quiero que repitan conmigo Señor Jesús Y pueblo quiero que repitan conmigo También Señor Jesús Gracias por tu sacrificio Gracias por lo que hiciste en la cruz Gracias por amarme cuando aún no me Amaba a mí mismo Y gracias Jesús que ahora yo tengo vida Eterna yo tengo un futuro Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas Nuevas te recibo como mi único y suficiente Salvador no necesito nada más no necesito a Nadie más sólo a ti en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Por qué no les felicitamos pueblo? Dios es grande Dios es fiel ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en este lugar? Gracias por venir a The Way en español Hoy domingo Si necesitan oración pueden pasar aquí enfrente Aquí está un grupo de líderes de altar Tenemos comida allá afuera No se vayan sin comer Pero primero recojan a sus niños por favor Y nos vemos allá afuera Tengan un bonito fin de semana Y una semana y dos los amamos Amén Gracias por ver el video